El director de cine Vittorio Taviani, que con su hermano Paolo, firmaron algunas obras maestras del cine italiano como Padre Padrone, 1977, o Cesare Deve Morie, 2012, falleció hoy a los 88 años, informaron los medios italianos. Vittorio Taviani estaba enfermo desde hace tiempo, según explicó la familia, y no se celebrarán ni capilla ardiente ni un funeral público como él mismo dejó dicho en sus últimas voluntades. La muerte rompe así un tándem, los hermanos Taviani, que pocas veces se separó en la vida profesional y que eran considerados los grandes maestros, del cine italiano por su larga y prolífera trayectoria repleta de galardones. El mayor de los Taviani nació en San Miniato di Pisa, en la región central de Toscana, el 20 de septiembre de 1929 y dos años después nació su hermano Paolo. Los hermanos Taviani, se convirtieron con su larga y prolífera trayectoria cinematográfica, se convirtieron en verdaderos, maestros, del cine social italiano. Ambos estudiaron derecho en la Universidad de Pisa pero su amor por el cine les llevó a abandonar los estudios para firmar una serie de documentales con argumentos sociales que llegaron a la televisión. Paolo y Vittorio Taviani conversando en el Festival de Cine de Cannes al presentar su película, Padre Padrone, que obtuvo la palme de oro en 1975, Getty y Machis. Su debut en la gran pantalla es del 1962, cuanto los hermanos Taviani firman. A la película, Un uomo da bruciare, sobre la vida de Salvatore Carnevale, un jornalero que fue asesinado en la Sicilia de 1955 por su activismo político y que ganó el premio de la crítica en el Festival de Venecia. Sus primeras películas siempre abordan temas sociales como, San Michele Abeba un gallo, 1972 que gana el premio Interfilm del Festival de Berlín o Ayo San Fang, 1974, interpretado por Marcelo Mastroian y Lea Massari, en una película que fotografió la clase obrera. Su gran éxito fue, Padre Padrone, 1977, basado en la novela biográfica de Gavino Leda que describe la vida bajo un padre despótico en una cerdeña profunda y que ganó la palma de oro del Festival de Cannes. Otra de sus obras fue, La noter y San Lorenzo, 1982, la historia dramática de un grupo de hombres que intenta huir de la zona ocupada por los alemanes con la música de Nicola Piovanni, que conquistó el gran premio del jurado. En Cannes ambos fueron premiados en 1986 con el León de Oro a la carrera en Venecia y su trayectoria se enriqueció con otros títulos como, Good Morning, Babilonia, 1988, Il Sole Anche di Notte, 1990 y, Lea Finita el Etif, 1996. Con 83 años, Vittorio Taviani y su hermano firmaron la obra maestra, César Edebe Morie, que en 2012 ganó el oso de oro de Berlín y que cuenta en blanco y negro la puesta en escena de la obra, Julio César, de Shakespeare por los reclusos de la cárcel romana de Revivia. Leer más, muere el cineasta Milos Forman a los 86 años con información de FHVI. Leer más, muere el cineasta Milos Forman a los 80 años con información de FHVI.